Esto es Deco, es Grima, un garrí en el estudio, ya, ya Esto va sobre los vicios Oye mamá yo tengo un vicio, que no tiene cura ni sitio Dentro de mi cabeza me está llevando al desquicio Y por momentos me creo que estoy limpio Pero siempre acabo, volviendo al principio Oye mamá yo tengo un vicio, que no tiene cura ni sitio Dentro de mi cabeza me está llevando al desquicio De pequeño me dijeron ten cuidado con tentaciones Pero no supe diferenciarlas de las aficiones Era un buen hobby pero como al puto hobbit El poder me dio la mano en todas mis decisiones Es algo irónico lo de la voluntad Porque quieres no querer y acabas queriendo igual Manías y vicios son fácil de comparar Unas van de sin querer y otras de querer sin más Con la retina quemada de estar despierto Controlo mis sueños como si fuese un psicópata Menos ideas que colores tiene el viento Y muecas por la calle escuchando mecas nómada Otro más que apuntar a la lista Que pasan de raperos a vestir de tronistas Cambian experiencias por letritas machistas Ya sé lo que fuma no hace falta que insistas Moralistas, dicen da igual como pistas Pero te miran raro si cantas una esquista Es el peor de todos y el que menos se atisba Pues es inevitable no nacer consumista Ni yo me creo, leo y me desconfío Ojalá tuviese alguna razón Ya para excusarme de mi ego y mi brío En este drama irónico antes de gritar acción Tiembla el pulmón con cada calo del flon Subre presión arterial y baja en el esternón Para este vicio ya te ayuda el estado español Que pone la fotito malas una vez lo compró Te dirán que es un culo Pero el vicio hablando acaba siendo el más duro Guay la velí puro En este callejón hasta el final es oscuro Mucho toro salvaje busca el Oscar en el ring Fardando de sus errores como hacía Dalí Pero esa boca se equivoca y a veces se vuelve loca Cuando toca resistir la tentación de mentir Es algo crónico, lo de este huésped tóxico Inhibe mi mente pa' pensar de un modo lógico Ya en orden o días, en orden cronológico Archivo semanas con dolores agónicos Oye mamá yo tengo un vicio Que no tiene cura ni sitio Dentro de mi cabeza me está llevando al desquicio Y yo por momentos me creo que estoy limpio Oye mamá yo tengo un vicio Que no tiene cura ni sitio Dentro de mi cabeza me está llevando al desquicio Y daba el puto alma por inquietudes No tengo mal de amores Mis vicios y virtudes son todos mis temones Mejor no te enamores que lo que dicen es cierto Cuanto más lo ames más te dolerá romperlo Lo siento, yo poco siento, es cosa de mi adentro Al que le afecta poco todo ese afecto Domino y efecto, yo superficial Mi mente compleja en ese fractal Yo what up, es difícil hacer un resumen Del proceso necesario para poder ser inmune Con la rabia contenida Viendo como el ansia sube Ahora que lo perdí todo Si valoro lo que tuve Ojalá vivir en las nubes Pa' esperar a que evapore Pa' el vicioso que me escuche Ya, ya, ya vendrán tipos mejores Para todos los viciosos que me escuchen desde sus casas Esto es DECO Ya, ya, ya Gracias por ver el video.